Ya no encuentro las palabras, ya no encuentro las palabras Para decir lo que siento Tengo el corazón repleto de amor Y el alma enamorada Siento que sufro pero puede llorar Solo quisiera que me dejen cantar Como siempre cantaba Cierro mis ojos y vuelvo a recordar Los ojos negros y la forma de amar De mi negra adorada ¡Diame! Regresa mi pueblo pero sin ti A mí las barras de mí me hacen feliz Mis amigos me reclaman Y si tú no te condueles Mi vida seguramente se acaba Tienen tus ojos una pena de mirar Sabes que no puedo dejarte de amar Te estoy queriendo negra Termina con mis penas mujer Alegra mi cantar Termina con mis penas mujer Alegra mi cantar ¡Diame! ¡Danny Garrido, mi hermano! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Yo quisiera ser la noche Yo quisiera ser la noche Quiero mirarte callada Para robarte silencio el dolor Que te atormenta el alma Pero en la vida ya no sé lo que soy Lloran tus ojos negros cuando me voy Y eso me parte el alma Busca en mi alma porque quiere encontrar El nombre de ella como dije al cantar Porque está enamorada Regresa a mi pueblo pero sin ti Ya ni las barranas me hacen feliz Mis amigos me reclaman Y si tú no te controles Mi vida seguramente se acaba Y si tú no te controles Mi vida seguramente se acaba Tiene en tus ojos una pena, un dolor Sufre tu alma por culpa de un amor Te estoy queriendo negra Termina con mi pena mujer Alegra mi cantar Termina con mi pena mujer Alegra mi cantar Alegra mi cantar por favor Termina con mi pena Termina con mi pena Ay hombre Alegra mi cantar Ay Alegra mi cantar por favor Termina con mi pena Termina con mi pena mujer Alegra mi cantar Gracias 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 por ver el video.